Cuando eres un mangaka en ascenso, lo idóneo es mantener un perfil bajo Mediante una identidad falsa o darte a conocer pero siempre siguiendo las reglas de ética y moral Establecidas por la sociedad Lamentablemente, el mangaka del cual hablaremos a lo largo del video No cumplió con lo mencionado, afectando severamente su trabajo y al de su compañera Tatsuya Matsuki es un mangaka que se hizo famoso con su manga Act Age El cual contó con las ilustraciones de Shiro Uzasaki, su talentosa compañera El manga llamó la atención por su relativamente innovadora trama de seguir tus sueños y todo lo demás Pese a ser un manga que se publicaba en la Shonen Jump Todo estaba listo para que le anuncien un anime, hasta que lo inesperado ocurrió Matsuki rompió con todos los códigos de ética posibles cuando en el año 2020 Se le arrestó por comportamientos indebido ante menores de edad Cosa que eventualmente ratificaría en cortes japonesas Y esto le generó una propina de 18 meses de cárcel O al menos, esa fue la información que encontré en internet y la que más se repite ¿Y qué tiene que ver todo esto con la los media? Pues mucho, ya que hay algunos puntos del tema que sorprendentemente quedaron olvidados del ojo público hasta hoy Acompáñenme a ver este particular tema de los media si es que se le puede catalogar como tal Para quienes no lo sepan, Act H siempre se publicaba de manera física en la Weekly Shonen Jump Una revista famosa por publicar mangas shonen como Black Clover, Dragon Ball, Dr. Stone, etc Cuando un manga la rompía en esta revista, en cuanto a popularidad De ley le daban sus propios tomos y estos podían ser impresos, las veces que sean necesarias Obviamente, Act H no era la excepción Tengo entendido que llegó a los 12 volúmenes, algo que muchos mangas nuevos hubiesen querido tener No obstante, cuando ocurrió la polémica del mangaka, Act H perdió el apoyo de Shueisha, la editorial de la Jump Por lo cual, las copias que se imprimían simplemente dejaron de imprimirse Y es poco probable que se retome la publicación ya que Shueisha fue muy clara Al decir que tomarían las medidas necesarias como represalias al actuar de Matsuki De acuerdo a un video del usuario Living Manga From Japan y noticias relacionadas Act H tuvo un incremento en ventas post-polémica Por lo cual, todas sus copias se agotaron y es poco probable encontrar todas en una misma tienda Convirtiendo así a los tomos físicos del manga en un material valioso y de colección Y eso que no lo mandaron a retirar de las tiendas para fortuna de sus fans Si bien uno puede pasar por alto el hecho de que se pierdan las copias físicas de Act H Por creer que el archivo digital es lo que manda Pues Shueisha fue muy clara al decir que habrían represalias Los que leían Act H en Manga Plus no me dejarán mentir Ya que el manga se publicaba todos los días Pero cuando ocurrió la polémica, lo que ocurrió fue extraño Primero se publicó el capítulo pendiente, o sea, el 123 No obstante, cuando se ratificó la sentencia de Matsuki Shueisha mandó a retirar todos y cada uno de los archivos digitales del manga Se retiró de la versión digital de la Shonen Jump todo material de Matsuki Y en Manga Plus ocurrió lo mismo Lo cual complica el apoyo por parte de la pequeña y casi inexistente comunidad actual de Act H Por querer conservar a la historia Ya que la vida de Kei Yonagi terminó de forma abrupta Y solo quedaba recordarla mediante la lectura de los primeros capítulos Claro que aún existen los archivos digitales del manga Difundidos a internet de forma ilegal Por plataformas que no voy a mencionar Pero ante una eventual represalia de Japón Por publicar contenido de mangas o animes sin las licencias respectivas Yo no cantaría victoria tan fácilmente Ahora vamos con la razón por la cual quise hacer este video Y es que el final de la historia es el verdadero material perdido Cuando se hace un manga siempre hay al menos uno o dos capítulos hechos por adelantado Ello para cumplir con las fechas de entrega Act H no era la excepción De acuerdo a la información que leí en distintos medios Si existió un capítulo 124 donde se continuaba la historia del sexto arco No obstante hecha la polémica finiquitada la cancelación Por ende el capítulo 124 es algo que solo conocen Matsuki y Yusasaki Es poco probable ver este capítulo en internet No sabemos que tanto se hubiera visto de este capítulo O reformulando la pregunta No sabemos que tanto hubiera resuelto este capítulo algunas subtramas pendientes Porque quienes han leído el manga recordarán que la historia nos debía El cierre del tema de la película de Kuroyama O si este está involucrado con su recuerdo de aquella mujer en el extranjero El padre de Kei Cómo perdió su carrera Arisa Entre otros Me atrevería a decir que incluso puede que exista un capítulo 125 o 126 Pero si existiesen estos serían bocetos o simples apuntes en alguna libreta de Matsuki No menciono a su ilustradora porque en este tipo de trabajos Los ilustradores se reducen a simplemente dibujar las ideas del mangaka Previa lectura de su guión y nada más Aparte de que si realmente existiesen estos capítulos De seguro por la polémica, la depresión o algún otro tema Matsuki se hubiera deshecho de ellos al ya no tener importancia en su vida Y no, es poco probable que Matsuki tuviera listo el verdadero final de la historia Ya que para ello se hubiera hecho el anuncio oficial en Twitter Como siempre suele pasar cuando un manga llega al final de su historia Y créanme que ejemplos hay muchos Y eso sería todo por hoy Como ven, un caso peculiar de Lost Media Si bien aún hay copias físicas del manga Es poco probable que tenga reimpresiones Y estas copias son poquísimas a decir verdad Especialmente en español Ya que tengo entendido que aquí no llegaron todos los tomos Y si bien el manga se difundió por portales pirata En cualquier momento estos son dados de baja Y con ello todo el material digital que se rescató de Act Age Por ende Act Age es de esos materiales que están a un paso de perderse Y que a su vez tienen un material difícil de hallar como lo es el capítulo 124 Pero que opinan ustedes al respecto ¿Cuenta como Lost Media o es solo otro video que hago porque si? Dejen sus opiniones en comentarios que las leeré con gusto Y ya sin más me despido y conmigo será hasta la próxima